¿De aquella cuánto tiempo hay? ¿Hora y media? ¿De aquella abajo? Aquí hay como una hora más o menos, depende del tráfico. Bueno, aquí vamos saliendo a San Cristóbal. San Cristóbal, Cucuta. Vamos a mostrar cómo está esto de aquí para allá. Esto de aquí, Cucuta, de San Cristóbal, ¿qué viene? ¿San Antonio? Es de Capacho y después de Capacho, San Antonio. Capacho y San Antonio. La idea es que la gente vea cómo está San Cristóbal y cómo está esto por acá. Nosotros llegamos a ser nueve meses de Colombia. Vinimos a montar un negocio y no funcionó. Nos quebramos más bien, perdimos plata como una hipoputa. Cucuta, esta tierra es la misma que Colombia. La gente no tiene que salir de sus casas. Hay un comercio de acá y todo. Es un pueblo, ¿no? Sí, claro, es un pueblo. Bueno, mira. Yo creo que toda la vida, yo creo que toda la vida se desalimentó hasta el mercado colombiano. A través de Valencia o de otro lado, es más complicado. Colombiano. Claro. Ahí se quedó como en el tiempo, no se ve nadie que se mueva. Este es un salón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. solamente era un zoológico un zoológico de capacha ¿está funcionando? es bien leona pero acá está bonito está bonito es una cosa me diste para abajo y me arrancé me pasó la chapa es una cosa es una cosa es una cosa primero premio segundo premio claro es una cosa ¿no? ¿compras la boleta? ¿la boleta? especiales de 20 mil dólares son ricos yo nadie que lo que le pague y eso en la corona? si claro ya como ya no esta funcionando el quinontache y la cimenta en la otra los andres que chingo todas las cordilleras se parece, hasta ecuador se parece que joder es muy bonito cuando tu pasas a colombia a ecuador esto es muy bonito que las cordilleras una triclales si si este es un paso hundido poli tenis n el ciclo esta es la camiseta y esta es la camiseta Bueno, vean el coro también. ¿Sale más adelante? 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 ¿Sabe que eso lo viene solamente para cargos pesados? Sí, eso lo tienen para la trampa. Ese cuento es 3 de la mañana de mi ruta. 2 de la mañana. Me acabo por aquí. Yo voy a pegar hasta el viaje en el día. 1 de la mañana, 1 de la tarde. Y yo a 2 o 3 de la mañana es ahí. Puletear la avioneta. Puletear, mano. Vamos a la entrada, vamos. Vamos a la entrada, vamos. Muy bonito lo que se desvallado. Muy bonito lo que se desvallado. Ay, esa es la trancadera. Quiero que trancamos. En plena vía el aeropuerto trancaba. Acá son por ahí metijas entre el monte. Todas abandonadas. Todas, todas. Es duro, ¿no? Yo leí en la avenida Chile. La v polite. Cuánto compró este. Este me costó 3,5. ¿3? 3,5. Me costó. me costo 17 millones de pesos, usted lo compre en Colombia y yo hace cuanto? en marzo carro una maquina yo lo trabajo en Uber en San Cristóbal estamos buscando plato para donde van? para donde van? para donde van? y de donde vienen? y que van a hacer? a que se dedican? esto que hay aquí? Antonio de Tache si me viene como pequeño a ver ahí esta el pueblito cerrado que pecado a ver cobran destrucciones eso era bien pensado y yo llegue y dirá será que le echo bolas de aquí? vamos a ver que tal? no perdí tiempo, perdí tiempo, he perdido plata la pensadera usted no va a verme tranquilo usted acuesta pensando que hago mañana aquí ni para tener un culito uno no hay forma de nada no hay vida de nada porque usted no no se presta pues yo por lo menos un hotel aquí vale 20 dólares un hotel de perros con 20 dólares y de repente se compra una caja de cerveza en el carro le echo 10 litros 20 litros de pantalas son 10 dólares más ya estamos hablando de 50 y que si las evitas a usted le regalan por ahí 20 para las uñas tiene que tener usted 100 para usted tirarse una hembra y donde por eso te los 100 aquí? por eso no son 500 mil pesos a donde disfrutar con los platos? a cuánto tiempo falta? ya estamos cerca estamos como 15 minutos 20 minutos bueno bueno estamos a irnos por el orn de la tiendita ya vamos a irnos por el port Simón Bolívar y no por el tiendita esto está recién inaugurado Como se puede ver no se mucha gente ni en carro ni a pie, mucha gente no sabe que todo está funcionando Si, contigo el seguro de los millones de pesos y la gente que lo compra puede pasar Bonito Bueno, bienvenidos a Colombia Aquí están los pasos donde yo los puedo bajar y miren, ahí se monta relajado, en este otro puente era muy... Si, si, muy engorroso Muy engorroso, miren aquí relajadito, ustedes se van aquí tranquilos, ya me quedan más fáciles a mi y me dicen bueno, mejor por aquí no? Si, si, si Miren aquí está el retorno Bueno, Colombia Esto es una normalidad, Colombia una chimbada ¡Suscríbete!